A Curtis Keiton, el hombre que está en todos los estadios, porque queremos ver las reacciones de los fanáticos. Usted normalmente que sigue la hora del Tiembla-Tiembla cuando vea la cámara de Claudine con Curtis, ahí entonces usted aparece y opina y demás. Así que vamos con Curtis Keiton, esto es Desde las Gradas. Buenas noches amigos del Tiembla-Tiembla. Hoy estamos en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez para el duelo de líderes de la jornada número 7 de la Liga Panameña de Fútbol. Tauro FC, líder del Este, ante el CAI de la Chorrera, líder del Oeste. Vamos a ver todo lo que sucedió en Desde las Gradas con cámara de Claudine Rodríguez y también algunas entrevistas picantes. Así que vamos a ver todo lo que sucedió. Acompáñame a todo esto. Acompáñame a todo esto. Acompáñame a todo esto. ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando? del CAI, que hizo el viaje, no vinieron mucho como para la Copa Centroamericana, donde prácticamente abarrotaron una parte del Rommel Fernández, pero la gente del Tauro le gustó jugar este viernes, sabíamos que era un partido de líderes, al final queda empate, la gente bien contenta, bien pendiente, la cámara del tiembla-tiembla, y esto es lo que se vive cada fin de semana en nuestros estadios de Panamá, este fue el último de las grades en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por el tema de que lo van a remodelar, y le van a hacer muchos cambios, al final... Sí, se suspenden ya los partidos allá. Sí, se suspenden los partidos por prácticamente 6 o 7 meses. Hasta el otro año. Por eso que la selección panameña va a jugar ahora en el estadio de la Universidad Latina. Sí, ahí vemos los fanáticos. Ahí vemos los fanáticos, de verdad. Teníamos al vikingo, al final el vikingo no quiso hablar. ¿Por qué? No quiso hablar. Él es conocido como Will. Como Will, Will. Ahí está el día de las... Y el otro compañero acá, el de Yo me llamo, ¿no? ¿Usted se llama? No, ahí está el compañero de Yo me llamo, el Yo me llamo, el programa acá. Bueno, y ahí viene, ahí viene, bueno, goles hubo. Sí, goles hubo ahí, el niño, vamos, Tauro decía acá. Ahí está el JJ, ahí está JJ y Juancito, que estuvieron en el programa pasado allá. Hoy en día los niños me ven en la casa. Muchas amigas suyas también estaban ahí en el estadio. Sí, las amigas del fútbol, bautizadas acá las amigas del fútbol. ¿Como cuál? Y los amigos del fútbol. ¿Fue el del vikingo? Como Viané, Mariel. Ajá, siga. Angianaís. Un saludo a toda esa gente, también a la gente de Plaza Amador, también a la gente del San Francisco, a la gente de Potro, Alianza, de todos los equipos. ¿Algún otro nombre que quiera decir? De todos los equipos, saludo a todas las amigas del fútbol, de todos los equipos y a todos los amigos del fútbol. Aquí hay que hacer un segmento con Kurti que se llaman las amigas del fútbol. No, no, es terrible. Bautizado acá. Y dice que le preguntan por su hijo. Sí, sí, sí. Que el hijo es de la carnada. Sí, bueno, no sé, hasta allá no llego. ¿Qué pasó? George se llama, George se llama el otro amigo de yo, me llamo. George, mejor le cambio el tema porque a usted le gusta también meter en problemas al compañero. Es polémico, es polémico el compañero. En vez de ayudarlo. Sí, yo lo he visto trabajando y tiene una movilidad y se mueve tranquilo. Un día, un día. Vamos, excelente trabajo como de costumbre, Kurti. Vamos ahora a presentar a nuestra compañera Maki Guisado que se prepara para el fútbol femenino. Adelante. Hoy las noticias del fútbol femenino no son tan felices, lastimosamente. Venimos aquí a informarles, como pueden ver aquí en la pantalla, que el Sporting San Miguelito informa que ha tomado la decisión de separar del equipo femenino a Linet Sedeño por falta de código disciplinario durante la Copa de UNCAF. Esta situación nos la enteramos hoy, lastimosamente. Linet, sabemos todo el talento que tiene Linet Palito Sedeño. Todos lo sabemos. Es una chica que nos dio ese sueño, nos ha ido a cumplir ese sueño de anotar el gol para llevarnos al Mundial. Pero la realidad es que sin disciplina no podemos crecer en el fútbol y eso es algo que esperamos que Linet pueda ir aprendiendo. Aquí mostramos el comunicado oficial que da el Sporting. El Sporting San Miguelito comunica que ha tomado la decisión de separar del equipo femenino a la guarda Linet Sedeño por falta del código disciplinario durante la Copa Interclubes UNCAF FIFA Forward Panamá 2023. Queremos dejar en claro que en el Sporting San Miguelito las faltas disciplinarias no serán permitidas para ninguno de nuestros integrantes. Es importante, por supuesto, por parte del Sporting que también puedan poner sus códigos, su disciplina y siempre la tengan que mantener para poder mantener un orden. Y es importante que Linet eventualmente pueda ver, porque es una muy buena chica, que ella, así como el resto de sus 22 compañeros mundialistas, son un ejemplo a seguir para las chicas creciendo en el fútbol. Y de aquí venimos también con un último mensaje que deja Marta Cox respecto a esto, que ojalá Linet lo pueda ver y entenderlo también. Qué tristeza me da enterarme de estas noticias. Que no se nos olvide que somos ejemplos de muchas niñas que nos siguen y de chicas que juegan en la Liga de Suelos Patros. No podemos tener una mentalidad conformista y no tener disciplina que es primordial de nosotros los atletas. De alguna manera queremos exigir y que todo sea diferente, que nos vean como atletas profesional en nuestro país. Pero con estos ejemplos que damos, nosotras mismas nadie nos valorará. Somos humanos y vamos a cometer muchos errores. Pero sabemos a qué nos lleva al cometerlos. Los años pasan, no siempre seremos jóvenes. Ya basta. Así que bueno, con esto vamos a terminar el segmento de fútbol femenino. Como yo digo, sabemos el nivel que tiene Linet Pálito Sedeño. Sabemos las alegrías que nos ha brindado todos los panameños. Esperemos que pueda agarrar este suceso como una enseñanza para poder volver a crecer, volver a entrar y enfocarse en lo que es el fútbol que Panamá tanto la necesita de hoy. Gracias, Maki, Isado. ¿Algún comentario? Quisiera preguntarle a Nico en este caso. Quería preguntarle, Nico, sobre este tema o cómo podemos, no solamente es dar la noticia, sino cómo también podemos aconsejar. Porque aquí este es un programa que podemos aconsejar a nuestros atletas, a nuestros futbolistas y en este caso también a Linet Sedeño. Bueno, quisiera escucharlo de viva voz de alguien como tú. ¿Qué le podemos decir a Palito en esta situación? Yo creo que, bueno, el fútbol femenino no está lejos del masculino. Estas situaciones pasan muy seguido en el fútbol masculino, perdón. Y bueno, me parece que lo del Mundial y todo lo demás como que le ha mareado un poco. Estas son actitudes que te demuestran que de pronto ya no estás sabiendo asimilar la fama, el buen momento, lo que fue ir al Mundial y todo lo demás. Entonces, también cuentan mucho las otras amistades que no están en el fútbol, que te invitan, que te andan tratando de sacarte de tu línea, de lo que es el fútbol, que la disciplina para mí es lo más importante. Y bueno, yo le aconsejaría que se alejara de eso, que bueno, que ahora le toca borrar esta mala imagen con esta mala acción que ha hecho, que ha sido víctima, estoy seguro, de no saber manejar las situaciones que ha vivido estos últimos meses. Pero sabemos que tiene mucha calidad, sabemos que es una buena chica y sabemos que se va a levantar. Así que lo que te puedo decir, Palito, es que bueno, te concentres nuevamente, trate de mejorar tu nivel, tratar de salir del país con un equipo muy bueno y demostrar lo que siempre has hecho, que son grandes actuaciones, grandes partidos, y demostrarle a la gente que bueno, fue un error que cualquiera comete y que bueno, espero que no te vuelva a pasar. ¿Ruso? Yo lo que le puedo decir al Inés es que se acuerde que antes no aportaban mucho por el fútbol femenino, ahora sí lo están haciendo. Que se concentre, que ahora esa imagen que está dando la vuelta al país es incómodo, es incómodo, pero ella tiene que asumir la consecuencia, se equivocó. Y como ser humano todos nos equivocamos, pero ella tiene con qué borrar esa imagen y que también se acuerde de que viene la competencia de la Copa de Oro femenina. Entonces, necesita jugar, necesita cambiar tu manera de vivir. Obviamente sabemos que aquí en el país todos nos queremos divertir, pero tú tienes que tener un enfoque que es lo que se viene, lo que se aproxima para tu futuro. Espero que recapacites y piense bien la cosa. Y me quedo con el mensaje de Marta Cos, capitana, líder. Solamente ella la está aconsejando y esperemos que Palito tome ese mensaje como una reflexión, una llamada de atención de alguien que la estima mucho. No, y ojalá que lo tome por el buen camino. Claro, sí, que no sea una pelea y que sea... Si lo agarra por otro lado, seguramente será un... Ellas son compañeras cercanas a eso. Eventualmente, me imagino que ahorita mi Palito debe estar estresada, pero eventualmente va a ver que Marta quiere lo mejor para ella, para el equipo y para el fútbol femenino. Y hablando del fútbol femenino, me enteré hace pocos minutos que Laurí Batista va camino a ser presentada próximamente por el Club Sport Herediano en Costa Rica. Así que emocionados y felices por Laurí también. Bien, bien por Laurí, que le vaya bien por allá también. Una buena volante, de verdad. Otra más afuera. Sí, otra más. Muy importante. Otra más. Oigan, me escriben los amigos... Atención, Fufo. Por favor, no te duermas en esta hora. Ok, los amigos de Reebok están regalando en este momento un pase doble, o sea, va a ser un ganador para acompañar a la selección el día jueves. Entonces, me van a escribir, estoy tratando mientras hablo de crear la dinámica. La dinámica va a ser muy, pero muy sencilla. Contra qué equipo Panamá, ya usando su camiseta Reebok, jugó por primera vez en el estadio, selección mayor de nuestro país, un partido en la Universidad Latina. Contra qué equipo la selección de Panamá jugó. No vamos a decir resultados, solamente tiene que poner el nombre del equipo. Y eso fue recientemente, eso fue hace como dos meses atrás, por ahí, o tres. Así que esto va a salir en redes. Cuando salga en redes, usted tiene que tallar la cuenta oficial de Reebok, la cuenta del tiembla-tiembla, y se lleva entonces la primera persona que puede decidir quién es, se lleva el premio. Nos fuimos, que todos tengan una excelente noche.